Hello my friends, sean todos bienvenidos a este video rapidisimo Espero que no me tarde tanto haciendo este video porque quisiera subirlo hoy mismo martes 20 de febrero Mañana, muy tempranito, es el Nintendo Direct Partner Showcase Y honestamente, yo les voy a comentar, tengo las expectativas muy bajas No porque sea negativo, no porque esté esperando lo peor, bueno, más o menos Sino porque ya hemos visto que en los Partner Showcase no tratan mucho de contenido directamente de Nintendo Me refiero a que no son productos que sean 100% de Nintendo Siempre involucra a alguien más o es 100% alguien del externo para Nintendo No digo que sea malo, ya hemos tenido un Nintendo Partner Showcase muy bueno Que al parecer fue el anterior Nintendo Partner Showcase que se hizo Que es precisamente este que se está mostrando aquí Lo relevante de eso fue que llegó Persona a la Nintendo Switch Llegó Mario Plus Rabbids 2, que llegó también Nier Automata, Portal Hubo juegos bastante llamativos en ese evento Más sin embargo, creo que las ideas que se están haciendo muchas personas No van con el tema de Nintendo Partner Showcase Y vamos a empezar con un detalle que se había revelado hace unos pocos días Lo cual era que algunos exclusivos de Microsoft iban a llegar a Nintendo Switch A ver, esto probablemente sea buena señal porque hay una pequeña posibilidad De que ese título exclusivo se trate de Banjo Kazooie O tal vez no nada más Banjo Kazooie, se trate de Rare completamente A ver, yo creo que llegar a Rare completamente ya es demasiado extremo Pero puede ser Esa es una ventaja que como Rare ya pasó a ser completamente de Microsoft Y básicamente Rare no ha tenido nada relevante en muchísimos años Traer las joyitas del pasado a la Nintendo Switch Eso sería una muy buena noticia No creo honestamente que si eso llega a pasar No creo que esto signifique que probablemente haya otro Banjo Kazooie Otro Conker para Nintendo A ver, puede ser porque últimamente han colaborado muchísimo Pero la verdad no le veo tanto futuro para serles sinceros Puede que sí, o sea, honestamente de todo lo que voy a hablar de forma negativa Espero que me equivoque muchísimo Otra cosa también de la que se está hablando Es que probablemente den noticias muy por encimita de lo que va a ser Pokémon Yo creo que esto no va a ser así Si bien Game Freak no ha sido como que completamente Bueno, es que no A ver, Game Freak es muy conocido por estar trabajando muy de la mano con Nintendo Sería raro verlo fuera Pero honestamente no creo que ese sea el pretexto que usen para mostrar algo de Pokémon en este Nintendo Directo Honestamente no creo que haya algo de Pokémon Sin embargo, algo que sí espero y que se ha mostrado últimamente en redes Sería alguna novedad para Minecraft Ya que incluso hasta están presumiendo de sus nuevos servidores y todo ese pedo Probablemente se venga algo interesante Que yo honestamente no esperaría nada Menos que mejoraran el tema del online en cuanto a la Nintendo Switch se refiere No tiene ni la idea de problemas que me ha dado con mis amigos para poder conectarme únicamente al online Es horrible tener que conectarse Honestamente tenemos que llegar a un punto de hacer rituales de que Hazlo en tal momento y mientras tanto aprieta X y YB O sea, es absurdo esto Otra cosa que también yo creo muy probable que pase en este Nintendo Directo es que muestren juegos de empresas indie y todo esto Yo creo que incluso sería buen momento para que incluso traeran algo de Silksong Que ya es... yo creo que ya es demasiado extremo Hollow Knight llegó a tal popularidad que se me hace increíble O sea, yo creo que... no sé si recuerdan todo este caos que hubo cuando recién salió Undertale que incluso hasta pedían la secuela Creo que algo parecido está pasando con Hollow Knight y su secuela A ver, ya nos dieron unos primeros vistazos pero no nos han dicho más Entonces, de que puede pasar, puede pasar Les recuerdo que Hollow Knight es un juego indie Entonces, puede pasar que llegue a mostrarse Silksong Aunque... no creo que llegue a pasar Estoy un 50-50 Otra cosa que por cierto yo... me gustaría que ya se terminaran este tipo de notas Porque ya estoy cansado honestamente Y es que lleguen a hablar de algo que va a pasar con la Nintendo Switch o con su sucesora Por favor, eso no va a pasar Si van a presentar algo de la próxima consola de Nintendo va a ser en un propio Nintendo Direct Se los digo porque la vez que presentaron la Nintendo Switch hicieron todo un Direct como presentación Así que algo tan grande como presentar por lo menos así como que pistas para la próxima consola Lo dudo muchísimo honestamente Creo que para ese nivel de presentaciones ocupan su propia presentación así como dije Otra cosa que también ha dicho mucha gente que va a pasar es el tema de que van a agregar al online El apartado de... así como tenemos un apartado para juegos de 64, Game Boy, la NES, Super NES Para el Nintendo Switch Online Hay mucha gente que dice que van a agregar el de GameCube A ver gente, aunque fuera posible, esto honestamente preocuparía un chingo Y les voy a decir por qué Si llega a pasar esto de que se incluye la Nintendo GameCube para el Switch Online Teniendo los problemas que tiene actualmente Esto es preocupante Porque básicamente lo que nos está diciendo Nintendo es Me vale madre que tengan un pésimo internet Me vale madre que no funcione Me vale madre que si se conectan vaya lento o que vaya mal Me vale madre Les puedo entregar contenido Pero... Páguenme si lo quieren jugar Porque si lo quieren jugar en conexión Pues mira, estupido Porque... No va a funcionar Y no voy a mejorar mis servidores Porque... Esto está funcionando ¿Por qué le invertiría más a mis servidores? No tiene caso Si no, ya hubiéramos tenido un muy buen Nintendo Switch Online Si no, ya hubiéramos tenido buenos servidores Para que por lo menos el Nintendo 64 funcionara de forma normal Sin embargo, no No funciona Y meter una Nintendo GameCube a la Switch Online Yo creo que sería una pésima idea Porque... No tendría caso ni siquiera de intentar conectarnos al modo online Para jugar con amigos No tendría casos Iría pésimo Si con la Nintendo 64 va muy, 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 muy mal ¿Qué va a pasar con la Nintendo GameCube? ¿Se va a quedar pegado en un solo cuadro? Créanme No es buena idea que la Nintendo GameCube llegue a la Nintendo Switch Online Créanme Eso no es buena idea Otra cosa que también se ha mencionado Fíjense... Ya que en el inicio mencioné a Persona Mucha gente ha mencionado el tema de que si va a llegar Persona a la Nintendo Switch O sea, a Persona 3 Reload Ya que hicieron un remake de Persona 3 Lo hicieron como que más adaptado a lo que ya había salido con Persona 5 Piensan que lo van a traer a la Nintendo Switch El remake de Persona 3 Y honestamente les diría que eso tampoco sería buena idea A ver, les digo por mi experiencia y por opiniones de algunos amigos Persona 5 Royale sale mucho mejor Y sale más rentable Se ve más bonito En las consolas de la competencia que en la propia Nintendo Switch A ver, me gusta mucho Persona 5 honestamente Es uno de los juegos que más he disfrutado Pero honestamente si quieres que todo se vea más bonito Y que vaya fluido Y que no tengas problemas de cuadros y todo eso Que digo, tampoco es tan grave en Nintendo Switch Pero si quieres que se disfrute más visualmente En las otras consolas es mejor Así que traer Persona 3 Reload Para la Nintendo Switch No creo que sea buena idea Que puede pasar Puede pasar Pero no sería buena idea Otra cosa que obviamente no vamos a tener presentes en el Nintendo Direct Es un adelanto, una vista a Metroid Prime 4 Eso yo creo que honestamente no sería el momento más indicado de hacerlo Que a ver, ¿Salvaría de un desastroso Nintendo Direct Partner Showcase? Sí lo haría Pero ¿En serio elegir un Nintendo Direct Partner Showcase para presentar Metroid Prime 4? No Aparte yo creo que confundiría mucha gente Y haría mucho ruido Porque no está Metroid Prime 2 Y mucho menos Metroid Prime 3 ¿Tenemos el 1 Y vamos por el 4? Sin embargo no es mentira Que no es la primera vez que Nintendo hace esto Ya lo hizo con la saga de Mario en 3D Sacó todo el All Star Incluyendo los juegos Mario 64, Sunshine y Galaxy Pero no incluyó el 2 ¿Qué puede pasar otra vez? Sí, pero sería algo que podrían desperdiciar gravemente Es gracioso pensar que ya no más porque Microsoft dijo que iba a pasar sus exclusivos a otras consolas Piensan que PlayStation también lo va a hacer y por favor eso es ridículo Lo digo porque también ha aparecido gente que dice que The Last of Us va a aparecer en la Nintendo Switch ¿En serio? ¿En serio creen eso? A ver, quiero pensar, quiero pensar que es meme, pero ha habido mucha gente que lo publica Así que no, por favor, no Déjense de huevadas, no va a llegar The Last of Us a la Nintendo Switch, no va a llegar Tiene un mínimo de posibilidades de que metan GTA Incluso eso, pero el 5 O sea, porque el 5 está en todas las pinches consolas, cabrón Y ahora que recuerdo, a ver, probablemente no estuvieron enterados también Pero Nintendo, más específico de Pokémon Company Está muy, muy emproblemados con un juego que les está tratando de hacer competencia Que al final no fue tanta competencia porque perdió millones de jugadores a los pocos días Hablo del caso de Palworld A ver, a mucha gente le pareció increíble la idea de Palworld El de combinar una aventura más seria y agresiva al mundo de Pokémon Pero, a ver, si la propia empresa tiene problemas con la gente que creó Palworld ¿De verdad creen que va a dejar que Palworld pise la Nintendo Switch? Si Nintendo no quiere perder la empresa que más genera dinero del mundo Es que no me cabe en la cabeza, carnal Es que, honestamente, no me cabe en la cabeza Pero, a ver, ya hablé muchas cosas de las que no podrían pasar en este Nintendo Direct Pero, ¿qué sí podría pasar? Hay sagas que metieron por ahí de repente en un Nintendo Direct Del cual fue un anuncio y ya está No han dicho nada más Es el caso, por ejemplo, del Profesor Layton Profesor Layton fue anunciado en un Nintendo Direct el año pasado Y no han dicho absolutamente nada No dieron fecha, no dieron tema, no dieron absolutamente nada Creo que este Nintendo Direct Partner Showcase es un muy buen momento para decir Algo acerca de este título Ya que muchos han comentado que es una de las sagas de misterio y puzles más populares Y después de tantos años de desaparición Sería bueno saber de qué va a tratar y cuándo va a llegar a la Nintendo Switch Ay, esto ya es más capricho mío Pero es solo eso, es simplemente una ilusión mía Ya sabemos que ha llegado Ace Attorney, toda la colección a la Nintendo Switch Y una queja que ha frecuentado muchísimo en redes sociales es que están estas recopilaciones de estos juegos Pero no traducidos al español Honestamente no creo que llegue una actualización como para que metan más idiomas Pero la verdad es que sería un muy buen momento para anunciar que estos juegos tendrán más idiomas jugables Entre ellos el español Mucha gente se lo ha pedido por redes sociales y sería una buena oportunidad de ganar más ventas Pero bueno, como les digo, eso es solo un capricho, eso solo es un sueño propio Otra cosa que también supongo que podría pasar es que den más información del DLC de Splatoon No sé honestamente cuándo sale o si ya salió Llevo desconectado mucho del mundo de Splatoon hace mucho tiempo Pero creo que sería un muy buen momento para dar más información sobre el próximo DLC Otra cosa que por cierto podría suceder y este sí es más creíble Es que anuncien el nuevo Dragon Ball Z Budokai para la Nintendo Switch Que creo recordar que no se llama tal cual Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Creo que tendrá otro subtítulo Pero de todas maneras, oye, regresar al Budokai Tenkaichi en las consolas actuales Eso sería una joya No sé si ya lo anunciaron para la Nintendo Switch Creo que no, pero sería un buen momento para que lo anuncien Muy probablemente vamos a tener también anuncios de que llega un nuevo Just Dance De que llega un nuevo FIFA, de que llega un nuevo... ¿Qué otros deportes hay aparte de esos? En fin, esta es la opinión que tengo acerca de lo que podría haber en el próximo Nintendo Direct Partner Showcase Como les digo, traté de hacer un recopilatorio rapidito Un poco de mi lógica de lo que yo podría esperar Y repito, tengo las expectativas bajas No porque espere que sea un mal Nintendo Direct Sino porque la mayoría de los Partner Showcase no han salido tan buenos como muchos les gustaría Fácil, la mayoría se han tratado como de un Indie Direct No sé si hay que esperar mucho de este Nintendo Direct Yo honestamente recomendaría ir con las expectativas neutras Tal vez esperar buenos títulos a lo mejor y anuncien algún remake o algo por el estilo Como les digo, es mejor ir con la expectativa neutra por si llega a haber una sorpresa buena Que esa sorpresa... sea eso, una sorpresa En fin, como les digo, esta es solo mi opinión Entonces puedo equivocarme y espero... Espero equivocarme en muchas de las cosas que mencioné hoy Y de verdad quiero darte las gracias por haber visto este video tan noche Quise hacer este video lo más rápido que pudiera para... Quise hacer este video lo más rápido posible para dar como que un... Una tanteadita de lo que yo creo que podría pasar en el Nintendo Direct La verdad es que estoy feliz de que se haya cumplido esto de que la tradición continúa De que los meses de febrero son para los primeros Direct del año Que en febrero también sale de Pokémon Day que de hecho también ya se confirmó De eso hablaremos después Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este video Que se hayan hecho una expectativa un poquito más neutra Y que si de verdad hay una sorpresa que todos nos emocionemos juntos Por si se lo preguntan, sí, sí voy a grabar una video reacción con este Nintendo Direct Aunque no sé si logre subirlo tan pronto Me gustaría, pero no prometo nada A lo mejor y no me da el tiempo De todas maneras lo intentaré subir lo más pronto posible Así que gente, muchas gracias por haber visto este video Y nos vemos entonces mañana Posiblemente con el Nintendo Direct Cuídense mucho que yo los quiero Adiós